La Comunidad de Madrid ha organizado en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial el ciclo Bajo el Cálido Otzol de Septiembre dedicado a grandes solistas instrumentales del barroco. Los conciertos, que serán un total de siete, se celebrarán todos los fines de semana del mes de septiembre en este espacio, el único teatro de corte que se conserva en activo en España. Será un recorrido exquisito por la historia de la música que comienza en el siglo XVI, se pasea por el siglo XVII y se centra en el XVIII con alguna sorpresa que transportará a los espectadores al siglo XX. Los instrumentos invitados serán el arpa histórica, la guitarra barroca, la viola de gamba, el clave, el violonchelo y el violín. El primer concierto se celebrará el sábado 1 de septiembre de la mano de Mara Galassi. Ella será la encargada de abrir el ciclo con un concierto titulado Estilus Fantasticus, música instrumental napolitana. El final de mara Galassi